Una mujer que había sido detenida por una falta administrativa llevada a barandilla fue encontrada ahorcada con un suéter en una celda de dicho lugar. Se presume fue un suicidio de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales. La oroxisa se llamó María Zeta de 35 años de edad. Alrededor de las 5.50 horas de este martes los oficiales asignados a la cárcel preventiva hicieron un recorrido por los separos y en uno de ellos localizaron a la fémina recargada en la reja y con un suéter atado al cuello. Por lo anterior el médico de barandilla acudió a revisar a la mujer y confirmó su deceso. Enseguida solicitó el apoyo de la unidad de atención temprana de la Procuraduría de Michoacán para realizar las diligencias respectivas. Trascendió en la labor reporteril que la difunta había sido detenida por alterar el orden público. Como primera línea de investigación se sigue la del suicidio, aunque la fiscalía recalcó que no se descarta otra más.